... Largaron la décima prueba del programa sobre la distancia de 1.600 metros. agrupados dos competidores sale a hacer la delantera por el lado central de la pista, el número 11, tirando ventaja sobre el 8, muy cerca quedó por el lado interior el 1, junto al 3, más allá lo hace el 3 y el 12, descontaron ya los primeros 200 metros de carrera y el número 11 al frente de las acciones, se tiró cuatro cuerpos de ventaja sobre el 8, a cuerpo de este lo hace el número 13 por el lado interior de la pista, cuerpo medio vino avanzando el 1, a medio cuerpo lo hace abierto, competidor número 3, muy cerca el 12, más allá lo hace el número 6, están ya en la señal de marcatoria de los 1100 metros y el número 11 en la delantera, con varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 8, medio cuerpo este por fuera lo hace el número 13 a dos cuerpos y medio vino avanzando el 3 muy cerca el 6, abierto lo hace el número 12, a dos cuerpos y medio el 1, muy cerca el 5 el 2, más atrás el 7, a varios cuerpos el 9 a cuerpo y medio el número 4, que cierra la marcha, están ya en la de marcación ahora de los 700 metros, el 13 por el lado de la pista alcanzó la delantera, estirando la ventaja sobre el competidor número 11, que actuó junto a la empalizada, muy cerca quedado el 3, abierto lo hace el competidor número 12, abierto el 14 más allá vino avanzando el 5, luego lo hacen el 6 y el 8, están en la de marcación ahora de los 500 metros y el número 13 se mantiene en la delantera con la ventaja sobre el 3 abierto el 5, en busca de los puestos de vanguardia, van a ingresar en la recta principal, 400 metros para el disco continúa el 13, marcando el camino con la ventaja sobre el 3, muy cerca el 12, abierto el 5 más allá vino avanzando el 8, luego lo hace el competidor el número 2, más atrás el 6 y el 14 y el 7, 250 metros para el disco al 5, por fuera alcanzando la delantera y estirando la ventaja sobre el competidor número 3, muy cerca quedó el 12, entra muy fuerte el 2 por el lado posterior de la pista, más atrás vino avanzando el 8 y el 6 lleva 80 metros para el disco y el número 5 mantiene en la delantera con la ventaja sobre el 2, más atrás el 12, pocos metros para el disco 5, conservando la ventaja sobre el 2, el 12 y cruzaron y el 12 y cruzaron 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 el 12 y cru Gracias. Gracias. Gracias.